¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Fuimos uno de los únicos, si no el único medio regional que estuvo presente en la sede del Congreso de la Nación y en la reunión previa de industriales pymes de todo el país que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, allí recogimos testimonios. Usted los va a ver y vamos a ahorrarnos presentaciones. Les quiero recordar que si ustedes quieren ver la totalidad del material, lo pueden ver en Internet, en youtube.com barra las productoras y en facebook barra a las productoras. Y, por supuesto, nos encontramos para el cierre. Falta mucho material, pero si no, haremos dos programas, porque son muchísimos los testimonios. Vamos a los que tenemos ahora y después al cierre. Daniel Rosato, coordinador del movimiento industrial bonaerense. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con respecto a la reunión que ya va a comenzar en el Congreso de la Nación? Bueno, hoy venimos más de 300 pymes al Congreso, donde hemos pedido la audiencia con el presidente de la Comisión de Industria, Ignacio de Mendiguren, justamente para tratar de instalar un tema que a nosotros nos tiene muy preocupados, que es esta industria de juicio generada por el sistema de ley de ART, que, por otro lado, representa por nosotros un alto costo laboral. Si estamos hablando entre el costo de ley laboral y la llamada industria de juicio, estamos hablando de más del 30% del costo laboral que tenemos las pymes. Esto, sumado al costo tarifario de la energía, del gas, realmente nos deja en algunas muchas empresas fuera del mercado. Por eso es que venimos puntualmente a ponerle fin a esto y que se haga algo con la justicia. Porque acá el problema son los jueces, son los famosos caranchos, que se asocian para destruir a las pymes. Daniel Messina, presidente de la Unión Industrial de Berazategui. ¿Cuáles son las expectativas antes de comenzar esta reunión en el Congreso de la Nación? Mirá, Carlos, las expectativas verdaderamente son muchas. Entonces, este trabajo que se hace con la Comisión de Industria del Congreso y los industriales en forma directa, con la Mesa de Industriales Bonaerenses en forma directa, es fundamental. Es fundamental que escuchen directamente de las personas que están sufriendo determinadas, llamémoslas injusticias, o determinados actos que las perjudican y que nos perjudican a todos, porque perjudican a la industria, perjudican al trabajador. Y bueno, estamos acá para ver qué podemos solucionar. Bueno, bueno, teníamos... Adelante. Bueno, ante todo, en primer lugar, queremos agradecer realmente a ustedes, a vos bajo, por realmente darnos esta audiencia. Como siempre, como en otra oportunidad, también fue de la misma manera y, como vos decís, realmente tuvo un impacto que nosotros sentimos, lo vimos, que realmente fue así. Y nos alegra mucho porque nos sentimos, sentimos que desde el Congreso, después de mucho tiempo, los legisladores nos escuchan y atienden nuestros problemas. Y así que agradecerles a ustedes el recibimiento, agradecer también a todos los presentes, a los industriales del interior, de todas las provincias que están presentes, preocupados también por nuestra ley de RT. Y el otro tema, como bien manifestaste, es el tema de una ley PYME. Con respecto a la industria del juicio, nosotros queremos realmente plantear una gran preocupación y manifestar, darles a conocer lo que no se ve, lo que nadie conoce de las PYMEs industriales, del sector PYME. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos permanentemente, y es algo que va en incremento, una cantidad de amenazas de juicios laborales que por lo general terminan en arreglos extrajudiciales y que para nosotros representa esa industria del juicio un 30% de nuestro costo laboral. Eso es una locura. Y seguido a esto, la conflictividad que genera este gran negocio que se generó a través de la RT con los famosos caranchos que esperan nuestros trabajadores a salir a las clínicas para justamente magnificar el accidente o agregarle otros accidentes o enfermedades para accionar contra nosotros, contra las PYMEs. Donde nosotros estamos totalmente indefensos. Y donde estos caranchos, en complicidad, en los diferentes distritos, en los diferentes tribunales con los jueces, que fallan siempre en contra de las PYMEs, y así gane una PYME, gane en juicio, pierde, porque se tiene que ser cargo de todas las costas. Entonces, acá hay algo, nosotros decimos que hay una sociedad armada entre jueces y estos abogados caranchos que destruyen a las PYMEs, pero no se dan cuenta que no destruyen a las PYMEs, sino que destruyen miles de puestos de trabajo. Nosotros tenemos empresas PYMEs que realmente han desistido de tomar gente, se han achicado empresas PYMEs con 30, 40, 50 personas, que tienen 2 o 3 personas nada más. Y es una realidad. Si no, ¿cómo justificamos que el empleo industrial a nivel nacional son 1.300.000 empleados en blanco? Lo que genera la industria. Y tenemos 800.000 puestos en negro. ¿Cómo justificamos esa barbaridad de empleo en negro? Es porque cada vez las pequeñas empresas, las pequeñas PYMEs, buscan pasar a la informalidad por el alto costo laboral que significa. Entonces, esto es lo que nosotros venimos a decir, ponerle fin a esta situación y que realmente nos ayude, porque venimos desde el 2012, de la última reforma que se hizo la RET, esas modificaciones que se hicieron, de un lugar a que haya un abuso, un abuso muy grande, que fue creciendo mes a mes, año a año, y hoy estamos en una situación realmente muy crítica. Muy crítica. Entonces, nosotros creemos que esto hay que darle un fin, hay que ponerle un fin, y este fin hay que poner acá en el Congreso, justo donde ustedes nos deben ayudar, donde acá hay un responsable, y donde yo creo que el eje pasa por la Corte Suprema, por los jueces, que son los que tienen que tomar medidas para que nos saquen esta presión, esta carga tan grande que tenemos las PYMEs industriales. Con esta licuota de la RET, es imposible que nosotros podamos competir. Sumado al costo laboral, como dije, que del 30%. Si a eso le sumamos, todos los costos que hemos tenido a raíz del tarifazo, del aumento de energía, prácticamente hoy tenemos una cantidad de PYMEs que están fuera de mercado. No se está analizando sector por sector, se están tomando medidas generalizadas, donde hay industrias que prácticamente están trabajando a pérdida. Entonces yo creo que acá hay una muy buena voluntad por parte del gobierno, del presidente, de solucionar los problemas de los argentinos, pero también hay quienes que no se dan cuenta y están empaneando esa buena voluntad y espíritu, y lo están perjudicando las PYMEs realmente terriblemente. Y yo creo que esto no nos alienta ni motiva la gestión de puestos de empleo. Yo creo que hay alternativas, nosotros creemos que hay alternativas, que realmente son muy superables, y que haga también de que haya armonía entre nuestros trabajadores y las PYMEs. Porque nosotros tenemos que contratar más gente para reemplazar a esos trabajadores que quieren trabajar. Porque acá no le echamos la culpa a los trabajadores. Acá la culpa la tienen los responsables, son los abogados, es el sistema de RT, es todo lo que hace que el trabajador no lo haga trabajar. Porque va a entrar a una clínica por un dolor de mano y le hacen hacer 20 exámenes. Hasta darle la alta. Para facturar. Para facturar. Por eso que las clínicas se han convertido en hoteles 5 estrellas. Y esto ustedes lo tienen, esto lo saben, lo sabemos todos. Entonces acá le estamos pidiendo, nosotros queremos crear mano de obra, queremos conservar las fuentes de empleo, necesitamos conservar las fuentes de empleo, porque las PYMEs tenemos nuestros trabajadores que son parte de nuestra familia. Son nuestro mayor capital que tenemos de nuestra empresa, son los trabajadores. Necesitamos conservarlos porque los capacitamos, los perfeccionamos. Años nos lleva a formar un trabajador. Y vemos que se generan conflictos, no en forma directa, en forma indirecta, a través de los abogados que están esperando la salida de otras empresas, a la salida de las clínicas, por el sistema de RT que tenemos, que no funciona, es una corrupción total, porque es una corrupción total, por culpa de los jueces, en cómplice con esos abogados que realmente hacen que algunas empresas les lleven al límite de la quiebra, que no pueden invertir en maquinarias, no pueden pensar en invertir en producción. Entonces nosotros queremos ser competitivos. Para ser competitivos necesitamos bajar nuestros costos laborales. Porque tenemos la energía más cara de Latinoamérica. Estamos por encima de Brasil, los sueldos más caros que están viendo, los sueldos más caros que no nos tocamos. Queremos ir al contrario. El trabajador tiene que cobrar bien a nuestros trabajadores porque compran y así sostenemos el mercado interno. Pero tenemos que buscar una solución a lo que todos salgan de las pymes. Bueno, hagamos algo. Escúchenos, como ahora, con esta ley pyme industrial, que sabemos que... Perdón, ley pyme que están sacando, que nosotros lo que pedimos es que haya una ley pyme industrial, que se diferencie del comercio. Porque la industria tiene activos fijos, como energía intensiva, como manuaria intensiva, damos valor agregado, exportamos, y realmente todos los trabajadores que nosotros generamos del sector industrial compran el comercio, motorizan el comercio. Por eso es que necesitamos financiamiento, financiamiento para todos sin discriminación, tanto para el de Buenos Aires como que el vive, como el industrial de Jujuy o el de Catamarca. En un gobierno federal tenemos que tener todas las mismas condiciones, contar con los mismos beneficios. Y el financiamiento es fundamental, para que las pymes puedan invertir, producir, generar trabajo y ser competitivos. No podemos dejar caer las pymes, recuperar la industria. Nos lleva 20 años, como ya pasó. Cuando perdimos, en la década de 90 se perdió la industria. ¿Cuánto nos está costando recuperarla? Entonces no podemos permitir dejarla caer. Entonces nos tienen que escuchar a las pymes. Se lo pedimos por favor. Por eso es que a través de esta pymes industrial, que nosotros les pedimos que se elabore, que se diferencie el comercio. Por eso es que creemos que es importante, que es importante que nos acompañen y que protejan el sector que más puestos de trabajo genera en el país, que somos las pymes. Se acaba de sacar una ley por el feriado, decretando el día 17 feriado. Nosotros pedimos que se vete esa ley, porque si no se veta la ley, que la pague el gobierno. Nosotros no. Nosotros ya pagamos muchos feriados y la situación que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, con los costos que estamos teniendo, no nos da para más. Si quieren dar ningún problema, pero no nos hagan cargo a nosotros. Que no sea por parte de las pymes. Nosotros ya estamos haciendo un gran aporte, un gran esfuerzo, conservando la fuente de empleo. Estamos haciendo un gran esfuerzo, buscando cómo producir más y ser competitivos. Entonces, ayúdenos a ser competitivos. No nos den más cargas que la que tenemos pasando por la tributaria, por todo lo que ya sabemos, los costos que estamos teniendo con la energía. Entonces, les pedimos que por favor se vete esa ley. Nada más, gracias. Madervent Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Madervent Sociedad Anónima. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Animate a probarlos! Campaña Municipal contra la Gripe ¿Dónde vacunarte? En todos los centros de atención primaria de salud. En la peatonal Avenida 14 y 147 de lunes a viernes de 10 a 14 horas y sábados y domingos de 10 a 17 horas. Vacunamos gratuitamente a niños de 6 meses a 2 años y personas de 65 años y más. Personal de salud, embarazadas, pipuérperas, personas con enfermedades crónicas. Más información en www.erasategui.gov.ar Secretaría de Salud Pública e Higiene Municipalidad de Berazategui Ciudad de Mesida Una empresa que con trayectoria e innovación es líder en fabricación y distribución mayorista de artículos de limpieza, accesorios, riego, pasar y líneas de limpieza profesional e institucional. Desde siempre, las mejores escobas Mesina. Hoy, en nuestras líneas de escobillones, escobas plásticas y cepillería doméstica e industrial, Ciudad de Mesina se compromete con la ecología utilizando un 95% de materiales recuperados, manteniendo la calidad de cierta. Visite nuestro showroom con más de 2.000 productos en exposición, donde encontrará variedad, calidad y asesoría que usted necesita. Visita Cina, Ciudad de Mesina Comuníquese al 4-254-2001 Info arroba escomecina.com.ar Primera edición de la Feria Solidaria Reciclo de Berazategui. Comprá y ayudá. Vení a disfrutar de un paseo familiar con talleres, juegos y espectáculos. El sábado 18 de junio, de 15 a 19 horas, en el Centro de Actividades Roberto de Vichenso, Calle 18 y 148. Con tu compra, ayudás a los chicos de las escuelas de nuestra ciudad que restauran y venden objetos usados a precios accesibles. Encontrá ropa, calzado, libros, accesorios, cosas ricas y más. Para más información, ingresá en www.berazategui.gov.ar Municipalidad de Berazategui. Yo vengo en representación de la Unión General de Catamarca. Para dar un ejemplo, tenemos una nueva enfermedad que aparentemente antes del 2000 no existía y ahora se va a llamar túnel carpeano. Esto del túnel carpeano nos genera enormes costos laborales y un eutestismo, como les decía, del 10%. Al parecer, nuestros operarios tienen algún problema genético a partir del año 2. No quiero extenderme en el tema. Acompañamos lo que dijo Rosato. Es decir, como representantes del interior, queremos una ley PYME que contemple los problemas de localización, las lejanías del puerto, que nos haga competitivos. Cada vez que cierra una PYME en el interior, se agranda una villa miseria en el Gran Buenos Aires. Entonces, solicitamos una ley PYME que tenga una visión federal, que nos den las mismas posibilidades de competitividad que tiene un parque industrial en Berazategui, en Pilar o en Mursaco. Es decir, no pedimos ni más ni menos. Queremos que haya una visión y para que esa ley PYME contemple los problemas de localización que afectan directamente nuestros costos laborales. Por último, para dejar paso a nuestros colegas, estamos en total desacuerdo y solicitamos el veto al nuevo feriado. No podemos seguir incrementando costos laborales en función de los motivos que se quieran alegar. A Güemes se lo puede respetar trabajando o en las escuelas o en todo caso donando una hora de nuestro trabajo para obras benéficas. Nada más y gracias. Representamos también a la Unión Industrial de Tucumán. Coincidimos plenamente con lo que ha dicho Rosato, así que no vamos a repetirlo. Y esperamos ser atendidos en todos los reclamos que se van a escuchar esta noche seguramente para la elaboración de la ley PYME. El tema flete que sufrimos en el interior, el tema diferencias en el convenio colectivo de trabajo y otro tipo de diferencias que serán escuchadas, debieran ser incorporadas y tenidas en cuenta al momento de la elaboración de la ley PYME. Y el panorama es una gran preocupación, una gran preocupación por el tema ART, el aumento de los costos, y este es un costo que viene influyendo desde el 2003 en todas las empresas de la región y que se viene incrementando continuamente. Y bueno, llegó un nivel de litigiosidad muy importante que la verdad que lo están sufriendo todos los empresarios de la provincia, específicamente de Rosario. Y que bueno, que venimos con la expectativa de plantearlo, de ver de qué forma lo podemos solucionar, un poco conversar y ver si entienden o están tan al tanto como nosotros lo tenemos, que estamos al tanto con todas las empresas día a día. Podemos decir que más está repercutiendo el tema de las ART. De una industria textil del partido de las ATEI con 20 juicios conciliados en los dos últimos años y 40 todavía por delante. Todos con el mismo estudio de abogados, todas con las mismas dolencias, en mi caso no tengo túnel carpeano, pero tengo varios de miembros inferiores, cervicalgia y lumbalgia. Y todos en los mismos tribunales de la provincia de Buenos Aires. Me gustaría poner eso, si me lo permiten, porque realmente una sentencia, una sentencia puede derribar a una pyme. Y hoy esa riqueza que da una pyme, no solo trabajo, sino riqueza para el país, está yendo por un estudio de abogados. Ahora, lo más fácil es decir, denunciemos a estos caranchos, pero ¿saben lo que pasa? Yo tengo una audiencia de vista de causa por semana. Y cuando yo entro al tribunal, estoy solo como el boxeador cuando le sacan el banquito. Entonces, acá lo que tenemos que trabajar y lo que tiene que trabajar el Congreso es en la disparidad pericial que tienen los peritos y en las diferentes interpretaciones judiciales que hacen los tribunales. Todos tenemos un gran problema de falta de competitividad. Estamos preocupados por los altos costos que tenemos. Estamos preocupados, por ejemplo, nuestro principal competidor a la hora de exportar sobre todo fruta seca a Chile. Tienen diferencias, aranceles, con nuestras empresas de nuestra provincia, digamos. Y en lo que es la industria de la alimentación, los gastos, altos costos de producción, en términos de un par de años, tengamos problemas con las industrias extranjeras que producen lo mismo que nosotros, tomate, durazno, que es comida. Y los costos nuestros se están alzando mucho, lo que puede llegar a provocar que se empiecen a importar esos productos, por supuesto, con el consiguiente que nuestros empleados queden sin trabajo, nuestros productores no se justifiquen ser malas chacras, ¿no es cierto? La economía regional nuestra es bastante grave en este momento. Bueno, nosotros tenemos un tema particular que es el aporte solidario. que paga cada empresa láctea por empleado por mes, en este momento está en 2.800 pesos. O sea, una empresa que tiene, vamos a poner 4 empleados, paga 10.000 pesos por mes. Sí, pero eso aparte de lo que es sindicato, obra social, aporte, sueldo. O sea, es un aporte que va al gremio para las distintas actividades que organiza el gremio. ¿Y qué elemento legal avala eso? Y eso lo hicieron en una paritaria, digamos, con las grandes empresas. Nosotros no éramos firmantes paritarios y lo homologó el Ministerio de Trabajo. En este momento estamos en juicio, por supuesto, con ese tema, porque ninguna empresa PYME lo puede pagar. Y bueno, los juicios están llevándose a cabo. Hay más de 50 empresas en juicio y estamos demandando, obviamente, una solución, una negociación, porque cada empresa no está pagando, pero se está endeudando. ¿En cuánto, más o menos? Y para tomar un promedio de una empresa láctea con 30 empleados, por año se están endeudando en un millón de pesos. Una cosa que está comprometiendo el patrimonio de la misma. ¿Y eso afecta a empresas distribuidas en todo el país que pudieran producir? Sí, a PYME es la asociación que nuclea a todas las empresas que están justamente en los pueblos del interior, donde es una cuestión social, que en esos pueblos no hay otra actividad que no sea la PYME láctea, que corre ciertos riesgos. Por ejemplo, Pollo del Molle. Sí, por supuesto. ¿Eh? Una de las cuencas lácteas más importantes del país. Exactamente. Bueno, ahí tenemos tres socios. O sea, en todos los pueblos del interior donde no van las grandes empresas, están afincadas una PYME láctea. Muchísimas gracias. No, de nada. Tenemos la ausencia laboral, es decir, un problema cultural que se ha instalado en la Argentina, producto también, consecuencia de esta ley de RT, que genera ausencia y un montón de problemas. Lógicamente que hoy los problemas son muchos, se sumaron, día a día crecen, porque a raíz del tema de energía de forma bruta, esto trajo consecuencias, consecuencias en muchas industrias y justamente, sumado a todo lo que ya teníamos, se hace muy difícil que las PYME podamos competir y que algunas industrias prácticamente quedan fuera del mercado. La pura, esa es la ley muy intensiva. El nivel que vino acá, le van a poner el tope, el famoso 400%, esa es de 400, 500%. ¿Pero para qué consumo es un problema muy importante? ¿Para qué consumo? Para más quieren pasar. ¿Pero el consumo es hasta pasando, comprando, pasando 300 kWh? Sí, sí, pasando. Pasando 300 kWh. Entonces, se genera una factura, a lo mejor, queda de 10.000 pesos y de 50.000, 60.000 pesos, produciendo menos porque había una caída de mil es importantísimo. Entonces, lo que sucede es que cuando tenés que producir más, te va a costar mucho más si no ponen los topes. Los topes todavía, los gobernadores estuvieron acá, estuvieron conversando con el Ministro del Interior, el gobernador estuvo, nos explicó que todavía no estaban puestos, pero ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante nosotros, para ayudar a los gobernadores. Pero si entendés, está bien, me parece que nosotros remarquemos que necesitábamos un topes, no podemos seguir pagando. Y eso debería ser causas, empresas distribuidoras, que han tomado, fíjate acá en la provincia de Buenos Aires, porque se ven, viste, ahora, que de la, aumentó, estaba más arriba, que de la, que estaba más arriba, se puso casi, ahora, viste, las empresas, las empresas, de los dos, de la energía, Carlos, ¿no? Sí, sí. Y de el norte, subieron también, bueno, de la subió, y también subieron las otras dos, que de sube. O sea que realmente, están subiendo, las empresas distribuidoras, más que la producción de energía, y eso lo hubieron, nos está controlando. Eso también, por caso, los abuelos legisladores, lo ven, es un poder ejecutivo, pero lo que pasa es que, como tuvieron los gobernadores acá, tocando esos temas, sería bueno que nosotros pudiéramos, tratar de ratificar lo que yo dijeron. Bueno, estamos todos, ¿qué vamos a hacer con eso? Un solo tipo, con una sola compañía de seguro, puede hacernos un desastre. El tema de decir que apoyamos, que nosotros queremos realmente, que se vete, que la firma, que se vete, esa ley, porque nos estamos en condiciones, de estar, de estar más feriados. ¿Cómo lo seguimos, y cómo lo picañamos, para que realmente tomen definiciones? Porque, no nos dejemos llevar, tampoco por el entusiasmo del día. Simplemente, tenemos que pensar, que acá detrás de todo esto, hay votos, hay diputados, hay sindicatos, hay gente que le conviene, todo este tema del feriado, le gusta mucho, no trabajar, estamos todos, ¿cómo lo seguimos? ¿Qué armamos para seguir esto? ¿Cómo lo hacemos? Hay que seguirlo con los legisladores, como lo estamos siguiendo, hace poco vinimos, y estamos siguiendo. No, pero armemos una, armemos en todo caso, ya nosotros deberíamos tener un grupo, que ya estuviera pensando, en cómo vamos a manifestarnos, en todo esto, porque si no, vamos a terminar, en una linda reunión hoy, que después no pasa nada, porque la modificación, de la ley de contrato de trabajo, no es una cosa simple, no va a entrar en un esquema, hay entidades nacionales, que nosotros también recibimos, no me preguntan que decir, porque en realidad, nosotros en la UIA, nos dio un apoyo, desde el departamento PINI, para justamente definir algunas cosas, ahora en las entidades, bueno, nos agruparemos a través de, o nosotros los que estamos acá, designamos gente, para seguir los temas, pero desde ya nosotros, lo estamos siguiendo. Tomando en cuenta, lo que estoy escuchando, creo que el tema, el principio de lo general, que vos estás planteando, con el feriado del 17, más allá del que se plantee, y que podemos estar todos de acuerdo, con un veto, creo que también hay que ser superador de esto, y en alguna medida, a lo mejor proponer, de que el feriado puede ser muy bueno, como para viajar, quedarse en la casa, y tal, pero no tiene por qué ser un costo del empresario, si las asignaciones familiares, hoy por hoy, como sea el embarazo, un prenatal, lo paga el Estado, bueno, bienvenido que el Estado, también pague este día feriado, como el resto de los días feriados, entonces, no estamos basando en que, vetemos, y esto es una lucha, entre lo que, pensamos en la industria, y otros dicen, pensemos en el turismo, y pensemos en el turismo, está muy bueno lo que dice, por eso, te digo que, es una forma de decir, a ver, no estamos en contra, del esparcimiento, pero, ¿por qué tienes ese cargo, el industrial concretamente? ¿Qué es el cargo, del Estado, que lo venda como esto? es decir, el Estado es el cargo de esto, ¿qué tomo respecto a este feriado, más allá de lo que se puede decir, de que se vete y tome? Otro tema general de todos, feriados, los carnavales, que sean feriados no laborables, el empleado que se quiera tomar, que se lo tome y no lo cobre, pero no nos obliguen a pagar feriados, que el empleado, el que menos, porque yo te hablo de Mendoza, ni se traslada ni a la esquina, simplemente un día que pagamos y realmente no va a ser turismo. El empresario la venimos trabajando hace dos meses y creo que, bueno, nos pusimos un objetivo, presentamos un documento donde hay muchas cosas que han sido estudiadas y consensuadas para ir trabajando, pero hemos hecho mucho lobby en el tema de la doble indemnización en primera instancia y creo que hemos logrado, yo estoy convencido que gracias al trabajo que hemos hecho hemos ido al Congreso y hemos logrado que el Presidente vete esa medida, ¿no es cierto? No sé qué hubiera pasado si nosotros no nos hubiéramos movido y hubiéramos ido al Congreso y hubiéramos tenido el apoyo que tuvimos de la Comisión de Industria. Hoy nos convocamos por varias cosas, pero el motivo fundamental que ya está implementado, yo he escuchado hasta diputados del PRO hablar de la industria del juicio y de los abogados Carancho, los hemos escuchado por televisión, o sea, ya está implementado eso. Yo creo que tenemos que ir parte por parte a hacernos fuerte, entonces a medida que vamos logrando un objetivo pasamos al otro y vamos a ser más eficiente y más efectivo. O sea, si vamos a pedir muchas cosas no va a haber nada que sea tomado como algo importante y fuerte, entonces corremos riesgo de que todo quede en la nada. Yo creo que tenemos que saber cuáles son todos los problemas que tenemos en Buenos Aires y en el interior, pero hagamos muchas fuerzas en uno o en dos objetivos, una vez que logramos eso vamos a implementar otro. Es muy importante porque esa ley que es nacional te debería contemplar todo lo que es la posibilidad de financiamiento para todos los industriales del país, no para un sector que llegue a Catamarca y tiene que llegar a cualquier lado. que llegue a Catamarca, Tucumán, Jujuy, que pueda llegar a todo el interior, ahí es donde hay que recalcar. En realidad nos apremia a todos porque se transforma en una espada de mosca para todas las industrias pymes. No sabemos cuándo vamos a terminar de pagar cuando se recibe un contrato laboral con un trabajador. Entonces, analizando los distintos contratos de trabajo de los países vecinos, europeos y de Estados Unidos, por ejemplo, Chile tiene 11 meses, 330 días, es el máximo de indemnización que paga, Italia 20 meses, España 15 y así podríamos nombrar un montón de países que tienen distintos tipos de indemnización, de costo de indemnización cuando hay un problema judicial en el momento del despido o en el despido mismo. Pero eso es una verdad ya relevada porque en la OIT seguramente tanto los congresales como los empresarios que pertenecen a alguna cámara y los sindicatos ya lo conocen. Lo que yo iba fundamentalmente a lo que vinimos hablando en la mesa de los industriales bonaerenses durante todos estos meses que son puntos para mejorar la ley de contrato de trabajo actual. La ley de contrato de trabajo nuestra, la 2744 está muy bien por lo menos para mí está muy bien redactada y está en defensa del trabajador como tiene que ser porque es el eslabón más vulnerable de la cadena productiva pero nosotros tenemos los jueces tienen y los abogados y los propulosos tienen herramientas que hacen que un despido se transforme como dije anteriormente en un desastre para la industria prima. Por ejemplo planteamos el tema de darle un instrumento jurídico de alguna manera a través de algún administrativo o judicial del ingreso del trabajador que sea un instrumento fiaciente que tenga valor jurídico decir que el alta temprana por supuesto que no ese es el elemento sino que hay que crearlo determina la fecha de ingreso del trabajador entonces a partir de ahí evitamos un montón de multas que están dentro del artículo 9 y 15 del contrato de trabajo y eso ya por lo menos vamos achicando la judicialización de los casos de despido y después tenemos el tema de cuánto gana la hora y qué categorización tiene cómo está encuadrado dentro del convenio colectivo del trabajador y eso yo pensaba plantear que después de cada paritaria que tanto la empresa como el trabajador tengan 90 días para homologar todos los años o el instrumento que el congreso crea pertinente todos los años la categoría y el sueldo que va a ganar por un periodo de un año y entonces fijamos ahí otro punto también que es el de decir bueno esta persona trabaja en esta categoría realiza este trabajo y cobra tanto por su tarea y existen otros puntos más por ejemplo buscar la manera de que eso no lo permite la ley de contratos pero habría que trabajar un poco en el tema en que por qué tenemos que estar muchas veces las pymes pagando horas extras en negro o sobre sueldo porque la realidad que el trabajador no le alcanza y la pyme no puede pagar semejantes cargas sociales que tenemos que son superiores a cualquiera en la región entonces por qué no poder hacer un libre trato como tienen otros países como Estados Unidos todo lo que supere lo que marca el convenio colectivo perdón el convenio colectivo de trabajo el valor de la hora lo que marca el valor de la hora que sea una que esté blanqueado de alguna manera y que se haga un aporte mínimo para la caja de legislación y para la obra social pero que no intervenga ni el sindicato un aporte que es medio difícil pero hay que charlarlo que no intervengan esos valores estrepitosos que pagamos y que pueda ser estipulado solo como un convenio particular de ese momento por ejemplo si uno tiene un trabajador que tiene un trabajo estacionario muy importante y le quiere dar el beneficio de que como dijo Daniel el IPF él tiene el problema de que cuando la gente va a IPF cobra 60 mil pesos cuando viene a la plata cobra 15 mil por qué no poder trabajar ese punto en particular de una forma diferenciada donde paguemos menos cargas sociales o sea hacer un aporte ya digo insisto la caja de jubilación y un aporte a la obra social solamente esos son los puntos que los tengo referidos en un planteo con respecto a la litigiosidad que es donde yo puedo a lo mejor acompañar y aportar yo creo que la litigiosidad hay que dividirla en dos partes una es previa al contrato de trabajo lo cual adhiero a lo que estaba diciendo acá el señor respecto de poder una fecha cierta de alguna forma buscar un instrumento que uno pueda decir a ver esta persona ingresó en tal fecha y a partir de acá generar elementos previos a la desvinculación que es el juicio concretamente que estos elementos puedan ser tomados a futuro como una presunción alguna vez a favor de los empleadores la ley de control de trabajo en sus artículos normalmente 8 9 y el 10 establecen las presunciones siempre a favor del trabajador y está bien por lo que decimos el eslabón el más débil pero tiene que haber alguna presunción a favor de los industriales que cumplan si hay determinados requisitos que se pueden establecer como sea ya sea una registración ya sea una inspección del ministerio de trabajo ya sea presentarse voluntariamente ante el ministerio y firmar que esto tenga algún peso en el supuesto caso que haya un juicio que hoy no existe yo puedo haber tenido una inspección del ministerio de trabajo o del sindicato 20 días antes de una desvinculación y si el trabajador quiere va y dice que trabajó a las extras que ingresó dos años antes va con 5 testigos y lo prueba con los testigos a pesar de que yo tuve todas las registraciones y estoy dentro de la norma ISO y estoy con todo lo que uno esto es suficiente por eso me parece que es importante en el caso de plantear este tema poder hablar de lo previo que no es el despido y el juicio sino lo previo perfecto ¿quién va a hablar? bueno no sé quién yo no tengo problema de exponerlo en realidad y te voy a lo segundo que es la parte del juicio yo creo que en el juicio el hincapié que hay que hacer es que hoy por hoy los empresarios o el sector empresario no tiene una previsibilidad jurídica de cuánto es la extinción de un contrato de trabajo más allá de que se plantea un seguro desempleo a ver cuánto sale ahí desvincular a una persona y a partir de acá es que se generan un montón de leyes hoy vigentes que lo único que hacen es distorsionar esta expectativa de cobro en el que hace el juicio maderbend maderbend Sociedad Anónima. Muebles macizos de algarrobo, lapacho y urunday. Desde la materia prima al producto final. Promoción industrial con desarrollo sustentable. Fabricamos más de 600 artículos de primera calidad y los distribuimos puerta a puerta en todo el territorio nacional. Exportando nuestros muebles a México, Chile, Estados Unidos, Italia, Francia, España e Inglaterra. La mejor calidad y el mejor precio. Facilidades de pago. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Mother Bend Sociedad Anónima. Los papeles higiénicos y rollos de cocina family están realizados con papel reciclado. Porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina family. ¡Animate a probarlos! Mi nombre es Carlos Muya, soy de la empresa Confecat Sociedad Anónima. Tenemos radicación en Catamarca, tenemos una planta industrial con 600 empleados. Vengo en representación con un compañero, Hernán Genice, en representación de la Unión Industrial de Catamarca. Bien, y la Unión Industrial de Catamarca, ¿cómo está viendo la evolución de la situación de las pymes en este momento en relación con los costos de la energía, con los costos del sistema de RT e inclusive con los costos laborales en sí mismo? Bueno, en realidad, con respecto a la energía, nosotros ya teníamos una matriz distinta porque nuestros precios de energía eran absolutamente distintos a los que se pagaban en GBA o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Con lo cual, tenemos un fuerte impacto, pero partimos de una base superior a la que se paga en Gran Buenos Aires. Igualmente estamos preocupados porque es un costo directo en la línea de producción. Uno de los temas que más me preocupa son las enfermedades profesionales. Esto nos genera muchísimo ausentismo. Ha aumentado considerablemente el nivel de juicios. Por este tema, nosotros en nuestra provincia vislumbramos una asociación, digamos, negativa entre lo que es la RT, médicos que pertenecen al Colegio Médico de Catamarca, que dan con cierta liberalidad días por enfermedades que antes no existían, como por ejemplo lo que se da a llamar el túnel carpeano. ¿En las manos? En las manos, sí, sí. Esto, 10 años atrás, no existía. Aparentemente, los obreros de décadas anteriores eran más fuertes y la genética hace que nuestros obreros ahora sean más débiles y presenten este fenómeno del túnel carpeano. O es, como decimos nosotros, un nuevo, si me permite la expresión, un nuevo curro que atenta contra los costos laborales. Bien. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a esta reunión que va a comenzar ahora en el Congreso de la Nación? Bueno, siempre tenemos buenas expectativas porque consideramos que el sector gremial tiene que reunirse y conglomerarse a través de estos problemas que son comunes. Quizás tenemos poca práctica asociativa porque el industrial es bastante individualista y no es fácil convocarlo por estos temas. La verdad que nos genera una buena expectativa porque sabemos que la convocatoria es buena y quizás podamos poner sobre el tapete en la discusión con los legisladores estos temas que atentan contra el costo argentino. Muchísimas gracias. Entonces, yo digo siempre, yo entiendo que hay que tomar los empleados en efectivo para que queden como empleados, no sirve de cuenta propista como monotributo. Pero, ¿por qué no se hace unos tres, dos, tres años, hasta que la gente tenga un poco de trabajo, nosotros podamos contratar a los que quedan? Y lo mismo sucede con la gente de las cooperativas. Las cooperativas por ley no pueden prestar servicios. ¿Y por qué yo no puedo contratar por un día? Por ejemplo, los que tenemos trabajos estacionales, podríamos contratar gente por un día, por 10, por 20. Como por ejemplo, la industria de la pesca pide filetero por un día y mañana lo vuelve a pedir, el pasado lo vuelve a pedir y poner más pescado no pide a nadie. ¿Por qué yo no puedo, con factura como corresponde, tomar gente de una cooperativa? ¿Después qué pasa este momento económico difícil, un año, dos, tres? Bueno, pues vamos a insistir en que nos tomemos efectivos a todos. Pero si hoy habilitamos las cooperativas para poder facturar de esta manera, y bien, sin juicio, y a los cuentaprofistas que nos puedan hacer su factura normalmente, mucha gente que hoy está sin trabajo va a tener trabajo. Y yo, que no me animo a tomar más gente por todo lo que se habló acá, podría tomar mucha gente en estas condiciones. Quiero acompañar, quiero estar, pero me parece que no... Pero, digamos, en Tucumán, ¿hiciste el problema? Absolutamente. Lo que pasa es que el planteo, de la forma que lo hace a otra gente, es... Está bien, a lo mejor más técnico, pero lo importante es que vos, de Tucumán, digas que en Tucumán también existe el problema. Porque es un tema, es una ley nacional, y nosotros vinimos a plantear un planteo a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!